¿Qué pasa con los recursos económicos que ya fueron autorizados por el Congreso? ¿De qué manera se están distribuyendo estos recursos económicos? Es muchísimo dinero, 267 millones de pesos. ¿Se sabe cuánta o qué porcentaje de esta cantidad, de estos 267 millones de pesos, se están quedando en Oaxaca? ¿Cuánto se está yendo a los medios de comunicación, llamados nacionales, entre comillas? Como lo plantea nuestro pronunciamiento precisamente es que no hay transparencia. Entendemos que como nuevo gobierno tiene que buscar la manera de cómo aplicar esos recursos. Pero sin embargo también sabemos que es un recurso etiquetado para medios de prensa y sobre todo debemos entender que los medios oaxaqueños, pues muchos de los medios oaxaqueños subsistimos y nuestro trabajo es vivir, trabajar para la prensa independientemente de poder ofertarnos servicios a áreas como gobierno del Estado, gobiernos municipales. Pero desafortunadamente al día de hoy, cuatro meses después, casi no sabemos a ciencia cierta dónde están esos recursos. Que si hay transparencia, pues no la hay. Debería haber alguna manera de pedir esa transparencia y esta asociación de periodistas respetuosamente hace un llamado al gobierno del Estado a través del área de comunicación social que tenga reuniones con organizaciones como la de nosotros y que se abran más los espacios para explicarnos de alguna manera cómo están trabajando. Porque finalmente si es un gobierno que trabaja para Oaxaca, es un gobierno que finalmente eligieron los oaxaqueños y nosotros como medios oaxaqueños pues también trabajamos para los oaxaqueños, difundimos nuestra información para los oaxaqueños y entonces al día de hoy sentimos que estamos de alguna manera olvidados. Esto empezó desde la administración pasada. Creo que fue claramente un experimento del gobernador actual de Chihuahua, Corral. Inició en Oaxaca con Gabino Cue, menospreciando a la mayoría de los medios, sin siquiera ser de la entidad. Calificó de manera personal. Y no hubo nadie del gremio periodístico que defendiera esta posición que hoy la asociación de periodistas hace suya, ¿no? De alguna manera a petición de nuestros acarmiados. La postura, el papel que juega la coordinación de comunicación social del gobierno del Estado, ¿cuál es? Idolina, Paudemo. Bueno, el papel de la coordinación de comunicación social es eso, ¿no? Coordinar la comunicación oficial del Ejecutivo del Estado, ¿no? Es decir, este... y en ese sentido atender está para servir a los medios, ¿no? Eso se ha perdido desde hace un par de sexenios, ¿no? Es decir, ellos creen que uno debe de andarlos buscando, ¿no? Rogándoles para que lo reciban, ¿no? Cuando que ellos están... son servidores públicos, o sea, es una cuestión de lo más elemental, ¿no? Ellos están para servir a los oaxaqueños y, en este caso, para atender a los medios, ¿no? ¿Cuánto tiempo más pueden aguantar los medios de comunicación en Oaxaca en estas condiciones? Digo, sabemos que muchos de ellos dependen de estos convenios con el gobierno del Estado. Tú lo comentabas bien, Paudemo, no hay empresas. Tú enumerabas tres empresas que están centradas fuera de la capital oaxaqueña. Y por eso mismo estas empresas, pequeñas empresas periodísticas, portales, revistas, estaciones de radio, sobreviven precisamente de estos convenios. ¿Cuánto tiempo más pueden aguantar estas pequeñas publicaciones, estas empresas periodísticas, que de alguna u otra forma también generan empleos, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Sí, bueno, por aquí también es algo de la vocación, ¿no? Digo, no está en este trabajo, tú, compañeros, porque les gusta, ¿no? Porque este es el trabajo que has escogido y que, pues, tienes que seguirle, ¿no? En esta vocación que uno tiene. La gente dice a veces, oye, es que los medios o los periodistas quieren que el gobierno les dé dinero, ¿no? Es decir, quieren que el gobierno les dé dinero. Bueno, el, digamos, el cliente gobierno del Estado es uno de los principales porque es el que dinamiza la economía de Oaxaca por este recurso que viene de la federación, este 97%, estos 80 mil millones que vienen de la federación, ¿no? Entonces, el recurso no es del gobierno, es recurso público, es de los impuestos de los mexicanos, ¿no? Y en una sociedad como la Oaxaqueña, con tantos rezagos, ¿no? Somos los últimos en todo, ¿no? En competitividad, en calidad académica, ¿no? Ya le estamos ganando a Chiapas, que estábamos empatados por ahí. Entonces, este, si estos recursos públicos no apoyan la, digamos, la persistencia de medios de comunicación, pues, es probable que quede uno o dos o desaparezcan, ¿no? Es decir, es diferente a otras sociedades desarrolladas como Estados Unidos, donde el New York Times circula un millón de ejemplares diarios y, pues, no, si lo venden a medio dólar, pues, ¿para qué él quiere dinero del gobierno o qué, qué, no? Digo, ahí, este, tienen su, una sociedad desarrollada tiene sus capacidades sociales para proveer este tipo de, o el globo de Brasil, que tiene una circulación similar, que puede proveer, este, de manera, de manera plena a sus medios de comunicación, a sus periodistas. Digamos, esa era, yo recuerdo muy bien que esa era la postura de Julio Scherer, ¿no? O sea, queremos el recurso público destinado para prensa sobre la mesa, no abajo de la mesa. A ver, este, 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 este semanario está educando políticamente a la sociedad, porque para eso sirve la, 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 la prensa, los medios de comunicación, ¿no? Sin medios de comunicación democráticos objetivos no hay posibilidad de democracia, ¿no? No hay posibilidad de orientar bien a la población. ¿De dónde se va a orientar la población? A lo mejor no todos leen el periódico, ¿no? Este, o, 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 yo hablo del periódico como lo más, lo más, lo más antiguo y lo más amplio, ¿no? Porque es donde se discuten todavía las ideas de los, de los periodistas analíticos de México, ¿no? Es ahí donde escriben, este, escriben, este, y se analizan las grandes, los grandes problemas nacionales. Entonces, a lo mejor nada más lo lee uno de, o cuatro de diez, ¿no? Pero esos cuatro son los que platican con los demás, los que forman opinión, los líderes de opinión en sus comunidades, en sus pueblos. Entonces, es necesario que haya este, este apoyo, digamos, esta, esta compra de espacios en los medios, no como compra de impunidad. Ese es el otro problema. Ese es lo que yo iba a preguntar. ¿Estos convenios oficiales permiten el ejercicio de la libertad de prensa, de la libertad de expresión? Es el famoso, no te pago para que me pegues, que, que expetó José López Portillo precisamente a Julio Scherer en este, en este 74, ya cuando, cuando el golpe Excélsior, ¿no? Como si fuera su dinero, ¿no? O sea, no te pago, pues, si no es su dinero, él está ahí electo para servir y administrar, ¿no? Para, este, designar a sus amigos o a quien no le, a quien no lo critique, ¿no? Es decir, hay varios puntos a este respecto. Por ejemplo, esto de, esto de, de la cañada, ¿no? Esto de la cañada, que es donde está, este, un profesor que no tiene antecedentes en protección civil, ¿no? ¿Qué hace, qué hace ahí? Por favor, digo, no lo conozco perfectamente. Exactamente. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí, los medios de comunicación? Pues, el gobierno tiene que contratar, ya hay campañas de salud y no hay anuncios de salud que tienen que ir a vacunarse. Había una campaña ya para influenza porque yo llegué a un lugar, me dijo, no se va a vacunar, pues, ¿cómo? Sí, estamos en campaña. No hay medios que anuncien eso, eso es otra cosa. Aquí, por ejemplo, la gente de la cañada, sabemos cómo son las cañadas, hay muchos derrumbes todo el tiempo. La gente no puede estar asentada en lugares que fueron el paso de arroyos. La gente no sabe eso, pues, es la ignorancia que hay. Y la gente ve, ah, pues, aquí hace mucho tiempo que no hay agua y voy a poner mi casa. El agua alguna vez regresa a su causa, lo que pasó ahora. Entonces, ¿para qué esta protección civil? Señor, usted no puede estar asentada ahí porque ahí hubo un arroyo, el mapa de riesgos, no lo tienen. Esto es una falla del gobierno, de comunicación, de educación a la gente. ¿Por qué no van y le dicen ahí, se va a usted, le va a ir mal cualquier año? A lo mejor en cinco años, ¿no? Pero el agua vuelve a su causa. Hay que anunciar que en temporada, entonces, ahora, pues, ahora, a ver, donde la reubicamos, entonces ya hubo daños. Entonces, todo esto lo pueden hacer con los medios. No solo es para anunciar la política, ¿no? Incluso ahí visitamos un punto constitucional en donde prohíbe que sea para promoción de algún personaje. Es para promoción del Estado. Entonces, hay muchas cuestiones que están mal conducidas, como sabemos y como estamos viendo en este país, que están mal conducidos muchos puntos de los gobernantes y de los gobernantes de los estados. Si tuviéramos que hacer un análisis de estos primeros meses del gobierno de Alejandro Murat y Dolina, ¿cuál sería la respuesta, el espectro que tendríamos en este momento del trabajo que está haciendo el gobernador? No solamente con los medios nacionales, sino también con la sociedad. Estamos viendo escándalos de corrupción, escándalos de opacidad. Un secretario de gobierno que parece ser no fue lo que se esperaba y que sale después de un escándalo por el uso de una aeronave para su familia, que tiene que viajar a Puerto Escondido. Hubo escándalos en el Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca con esta joven Olivetti Paredes, que por cierto apareció ahí en un evento antes de ser designada en este cargo con el presidente de la República. ¿Cuál sería el análisis que haríamos en torno a estos primeros cuatro meses de gobierno de Alejandro Murat? Bueno, yo creo que no es negativo el trabajo del gobernador, sino que es negativo de los funcionarios que tiene alrededor. Tú lo acabas de decir, por los escándalos que han hecho de alguna manera y tomando sobre los recursos públicos. Entonces yo creo que el trabajo de él es bueno, pero debería de fijarse, de poner a sus funcionarios donde deben de estar y que no sirvan, pero que no se sirvan del poder, yo siento. Perfecto. Vamos a una pequeña pausa. Auditorio, regresamos de inmediato con nuestros invitados, los integrantes del Consejo Directivo de la Asociación de Periodistas de Oaxaca y Dolina Herrera López, Jesús Ortiz Santos y Cuauhtémoc Blas López, quien por cierto hacía referencia a esta situación de los habitantes de Teotitlán de Flores Magón ubicados en márgenes de un río y mire hoy las consecuencias, prácticamente 20 viviendas afectadas que van a tener que ser reubicadas. Aquí no se tomaron, como él bien lo decía, las medidas de prevención, las medidas adecuadas antes de tiempo, sabiendo que en temporadas de lluvias pueden ocurrir este tipo de situaciones, desmordamientos importantes y por lógica afectaciones. Hoy solamente tenemos que lamentar la desaparición de una persona en cuestiones económicas y daños a viviendas, pero creo que sí se puede hacer bastante, como él lo decía, trabajando en materia de prevención y como pues a través de los medios de comunicación. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.